Estimados colegas de la cátedra de Clínica Médica 1, bienvenidos a la enseñanza del pensamiento clínico. Unos tutoriales que estamos comenzando a filmar y este es el tutorial número 1. Descubrir lo que se debe enseñar en cada uno de los escenarios de aprendizaje no siempre es fácil. Pero una vez que se ha descubierto lo que se debe enseñar, los docentes nos empezamos a alinear en ese sentido. En esta cátedra el trabajo conjunto nos ha mostrado hoy la necesidad de enseñar a pensar clínicamente. Como ustedes vienen trabajando desde hace muchos años, estamos empeñados en enseñarle a nuestros alumnos a desarrollar actos médicos de calidad, que son actos médicos eficientes y seguros. Para ello, debemos enseñar a nuestros alumnos a lograr un vínculo médico-paciente empático. Debemos enseñar a profundizar en el razonamiento médico-clínico. Debemos enseñar a tomar decisiones diagnósticas, a tomar decisiones terapéuticas y a una educación para la salud. Educar, como todos ustedes saben, no es una tarea simple, y menos aún cuando lo que se pretende es educar el pensamiento. La secuencia de las acciones que debemos desarrollar nos marca un orden. Un orden que empieza por hacernos cargo del concepto de razonar, entendiendo por razonar el establecimiento de la relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio clínico. Mientras que diagnosticar es determinar o identificar una enfermedad mediante el examen de los síntomas y los signos que se presentan para buscar una solución a los problemas y las dificultades. Para entrar en razonamiento, debemos introducirnos en el pensamiento de la heurística. En psicología, un heurístico es una regla que se sigue de manera inconsciente para reformular un problema y transformarlo en uno más simple que pueda ser resuelto fácilmente. Es una especie de truco mental para guiar la toma de decisiones por senderos más fáciles. La heurística es un pensamiento que puede tener sesgos, o sea, la posibilidad de error. Por lo tanto, hay que ser conscientes de esto para disminuirlos al máximo o evitarlo. El concepto de salud ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hemos partido en el año 1948 con la definición de la OMS, donde salud era ausencia de enfermedades. Pero en los años 60 hemos llegado a la definición de salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Si hoy nos preguntáramos todos nosotros si estamos en condiciones de reconocer un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, es muy probable que la mayoría respondiéramos que no, pero no obstante eso, nos sentimos saludables. Por esto, en los años 90 se ha ido modificando el concepto de salud. La salud será patrimonio de quienes tengan suficientes niveles de inteligencia para interpretar el mundo en el que están insertados y actuar en consecuencia. Esto es producto de que ha habido un cambio en las etiologías de las enfermedades. Las enfermedades físicas son reconocidas, lo mismo que la influencia que tienen ellas sobre la salud mental y social. No así, las enfermedades mentales expresadas a través del cuerpo no siempre son reconocidas y estas consultan a médicos clínicos. Tampoco, las enfermedades sociales expresadas a través de la mente y el cuerpo no siempre son reconocidas adecuadamente y consultan a los clínicos. Por lo tanto, ¿cuál sería el orden lógico? Se preguntaría uno. ¿Habría que empezar por lo físico, continuar por lo mental y lo social? ¿O habría que empezar por lo mental, seguir con lo físico y terminar en lo social? ¿O habría que empezar por lo social, seguir con lo mental y concluir con lo físico? Bueno, esto depende de cada uno de los casos. Hay algunos casos donde lo predominante es la expresión física. Hay otros casos donde lo predominante es la expresión mental a través del cuerpo. Finalmente, hay algunos casos donde lo predominante son las etiologías sociales que a través de la mente se expresan en el cuerpo. Por esta razón, el concepto de salud hoy se ha modificado y está definido desde una percepción, donde se percibe como salud la capacidad de adaptarse a los requerimientos que la vida actual le exige a una persona. Por eso, para esto necesitamos un enfoque integral de las personas, físico, psíquico y social. Hace unos años se consideraba a la homeostasis o la vuelta a la normalidad como la recuperación de la salud. Hoy ese concepto se ha modificado y no se vuelve a la homeostasis, sino que se plantea el concepto de alostasis sostenido por Peter Sterling. Y esto tiene que ver con que la recuperación de la salud es la recuperación de esa capacidad de adaptarse a los requerimientos que la vida actual le impone a una persona. Estimados colegas, por eso yo acá he colocado un link para que ustedes vayan a la base de datos de Intramed, que como ustedes saben es del laboratorio Römer, y tengan la posibilidad de ver el reportaje que le han hecho a Peter Sterling y tengan algunas de las consideraciones que él plantea sobre el concepto de alostasis. Las entrevistas médicas que nosotros realizamos en general, en la mayor parte de los casos, están centradas en un vínculo médico-paciente centrado en la enfermedad. Y este tipo de entrevistas son las que se le enseñan a los alumnos. Y este tipo de vínculos médico-paciente o modelos médico-paciente son los que generan ciertos niveles de disconformidad en los pacientes. Y uno de los niveles de disconformidad que plantean es que parece que los médicos no los escuchamos, o que los médicos escuchamos lo que a nosotros nos interesa, que estamos siempre apurados y escuchamos solamente algunas cosas. Por eso, estimados colegas, es necesario corrernos de este tipo de modelo biomédico a un modelo biomédico centrado en la persona del paciente. Este modelo biomédico incorpora la escucha de la dolencia. Y se ocupa de generar la empatía. Es decir, que además de ocuparnos de la enfermedad, nos ocupamos de cómo el paciente percibe o cómo el paciente expresa su enfermedad a través de la dolencia, que es este relato subjetivo. Además, la generación de empatía se transforma en una realidad al encontrar puntos de identificación entre paciente y el médico. Y deja la empatía de ser solamente una expresión del discurso. Por eso, yo acá le he colocado varios links por los cuales ustedes pueden entrar a publicaciones absolutamente interesantes de la medicina centrada en el paciente como método clínico. Cuando ustedes ingresen a alguno de estos links, les va a plantear que no son seguros. Ustedes, en función de los antivirus que tengan en sus computadores, decidirán si entran o no. En otros sitios les va a demostrar que son absolutamente seguros. De todas maneras, yo los he expuesto a todos porque son publicaciones muy interesantes. Otros motivos de discompromibilidad de los pacientes tienen que ver que dada la frecuencia de comorbilidades, en cada uno de los problemas de salud de los pacientes intervienen varios especialistas. Cada uno de los especialistas, según su disciplina, propone terapéutica, por lo cual hay riesgos de llegar a la polifarmacia con los eventos adversos que ellos producen. El otro problema que generan las comorbilidades es que con la falta de un médico de cabecera que coordine los equipos, muchos de los pacientes y su entorno familiar viven situaciones de confusión y desorientación, por lo cual es muy importante que a nuestros alumnos les enseñemos lo que significa trabajar en equipo y comunicarse entre los distintos especialistas y no hacerlo a través de los pacientes. En donde es muy habitual que el cardiólogo le mande a decir algo al endocrinólogo y el endocrinólogo al neumonólogo, en lugar de ponerse en comunicación y realmente lograr un equipo de trabajo. El otro motivo de disconformidad tiene que ver con el error diagnóstico. Por asumir el diagnóstico accidental o incidental, que no es más que un hallazgo producto de algún estudio, como la verdadera etiología y al aplicar una terapéutica sobre este se comete el error terapéutico porque el paciente no soluciona su problema de salud, dado que la etiología está en nuestra parte. ¿Cómo nos ocupamos en la cáptera de esto? Bueno, nos ocupamos a través de algunos materiales que elaboramos. Personalmente he desarrollado una guía de la buena práctica clínica, de lo cual acá les coloco el link. Esta guía propone las secuencias que considero más adecuadas para revertir algunos motivos de frecuente disconformidad. El otro link es de la base de datos Intramed, que como ya ustedes saben, es una base de datos del laboratorio Römer, donde hay una publicación muy interesante que se llama los errores de diagnóstico y examen clínico, que a los alumnos les va a permitir hacer un repaso de gran parte de la formación que han recibido hasta ahora. Entrando en el perfeccionamiento del razonamiento médico, indudablemente, como ya vimos, nos estamos introduciendo en la heurística. La heurística es un método o una técnica o una ciencia para descubrir los indicios que el paciente expresa a través de su anamnesis y de su examen físico. Mediante la heurística llegamos a algunas conclusiones que son los diagnósticos, reconociendo los sesgos cognitivos que puede tener para prevenirlos y evitarlos. Esta es una historia de un hombre casado de 54 años, agente de propaganda médica que vive en la granja. Consulta por tos. Su antecedente enfermedad actual dice que desde hace tres meses presenta tos irritativa con escasa espectoración mucosa. En la anamnesis sistémica no hay datos de importancia. Entre los antecedentes, tiene diagnóstico de hernia y atal, diagnóstico de hipertensión arterial desde hace tres años, tratada con perindopril hace cuatro meses, obstrucción nasal y estornudo frecuente en lugares cerrados sin ventilación, tratado por sinusitis crónica. En el examen nos encontramos con una tensión arterial de 150-94, 88 putaciones por minuto, pulso regular, 20 respiraciones por minuto, paciente está a febril, el índice de masa corporal es 25 kilogramos metros cuadrados, hay sibilancias aisladas, restos sin particularidades y estudios no le han realizado. Esta historia con este nivel de competencia es la que traen los alumnos cuando llegan al cursado de clínica 1. Es decir, lo que acá se evidencia es que han aprendido la recolección de datos, pero todavía no han llegado a interpretar qué problema les están revelando estos datos. Esta historia no permite que quien la recogió se haga cargo de interpretar si la tos es consecuencia de la hernia hiatal o es consecuencia del perindopril con que está tratada su tensión, o es producto de la alergia, rinitis alergia, alergia y paringitis a nivel otorrinolaringológico o en su defecto a un goteo posterior producto de la sinusitis crónica. Entonces, nuestros alumnos saben recoger los datos, pero deben aprender a reconocer los verdaderos problemas que esos datos recogen. Ellos deben aprender a reconocer, pero para reconocer ellos deben tener conocimiento y los conocimientos en estos aspectos están guardados en las redes cognitivas como patrones descriptivos y aprendidos para el reconocimiento. El sinónimo de estos patrones de reconocimiento es el de guiones clínicos o criterios presuntivos o script o heurísticos. Y acá, estimados colegas, debemos enseñarles que hemos usado dos términos parecidos que no deben confundir. Por heurística entendemos un método, una técnica, una táctica o para algunos una ciencia que es la ciencia del descubrimiento. Mientras que heurísticos son los patrones de reconocimiento los guiones clínicos o criterios presuntivos o script o heurísticos. Los casos clínicos son los que activan estos patrones de razonamiento que están guardados en las redes cognitivas y cada uno de los casos le va agregando nuevas caracterizaciones y aumentando la complejidad de estas redes cognitivas. Los alumnos habitualmente están sobrepasados en general por el manejo de la tecnología y tienen la fantasía de que a sus desafíos se los va a resolver un aparato. Cuando yo escucho que los alumnos plantean esto, les digo que con el único aparato que van a resolver esto es con el aparato cerebral, que es el que me permite reconocer y diferenciar de aquello que se padece. Bueno, estimados colegas, ¿qué podemos ofrecer como cinco? Primero, la necesidad del aprendizaje de la clínica, que es una necesidad insolayable, que parte desde la heurística y debe llegar hasta prevenir los sesgos del cerebro en el diagnóstico. La enseñanza con casos clínicos es el punto de partida y es fundamental. Para esto debemos mejorar las capacidades comunicacionales centradas en vínculos en la persona o en el paciente para llegar a las decisiones esperadas por ellos. Y es fundamental que vayamos evolucionando en el concepto de salud para evolucionar en los conceptos de enfermedad. Porque hoy las enfermedades más frecuentes son las que tienen etiologías sociales a punto de partida de esos lugares o problemas y a través de la salud mental expresadas en el cuerpo. Si no se tiene este conocimiento, se llega al error diagnóstico o la confusión con las categorías de enfermedades físicas aprendidas. Nunca se olviden de sonreír, porque el día que no sonrían era un día perdido. Charles Chaplin. Esta es una de las tantas genialidades de este genio del arte. Muchas gracias.